Vamos chicos con el ejercicio de hoy Venga, vamos a levantar Dios, como cuesta Me están tocando al timbre Voy, voy, voy ¿Quién es? ¿Qué será? El cartera, voy A ver que paquete Dos paquetes Dos paquetes con sonido Vale Uy, que ha sido eso, que raro Voy a abrir el paquete, a ver 3, 2, 1, lo abro Hola, señor calvo ¿Qué haces a meter ahí? Espérate, no me puedes 3, 2, 1, ahí Hola Pero, chicas, ¿qué hacéis aquí? Entrad, entrad, ¿qué os pasa? Vamos para adentro, hermanita Explícale, explícale No, explícale tú, hermanita Pues mira, señor calvo, que nuestros papis Se han ido de vacaciones en mucho tiempo Y entonces nos han dicho que vengamos aquí Para que tú nos cuides Entonces, sí No, no, o sea Para eso ya sabéis que tiene que hacer la gente No, díselo a Bluey ¿Qué tiene que hacer la gente? Todo el mundo tiene que darle me gusta Suscribirse y comentar la palabra adoptar Pues chicas, ya les ha gustado La descripción para más diversión Y comentar la palabra adoptar Si queréis que se adopten Me da en mayo si no le dan me gusta Pero es que yo tenía Yo también Yo es que tenía muchos, muchos planes Y no, no puedo, no puedo ¿Cómo que no puede? ¿Por qué no puede, señor calvo? Pero, pero Necesitamos a alguien que nos adopte Porque nuestro papá ha salido Ah, bueno, a ver Yo qué sé ¿Os podéis quedar un poco? Sí, a ver Sí, ahí me da No lo quiere, señor calvo Porque está trabajando Porque es youtuber de éxito No, de éxito Hácerse cargo de nosotras Tampoco porque no Estamos una molestia, hermanita Pero señor calvo, entonces Entonces, ¿qué podemos hacer, señor calvo? ¿Qué vamos a hacer? A ver, podemos hacer una cosa Si la gente revienta muchísimo el botón de likes Pues me quedaré con vosotras Pero es que de momento Pues la gente no nos está dando likes O sea, la culpa es de la gente No es mía Ay, la culpa es de la gente La gente no quiere que nos cuiden Eso es, así que La gente no quiere que nos adopten Ay, madre mía Así es Pero bueno, voy Yo qué sé Podemos ir a casa de Masi A ver si os adopta él Seguro que ha captado ¿Tenés a casa de Masi? Bien A casa del señor alcalde A ver si nos adopta Él tiene piscina Escúchame Hermanita, hermanita Escúchame una cosa Señor alcalde, perfecto Porque tiene piscina Y encima tiene mucho dinero Que me dijo que hacía No sé qué negocios con el policía Y tiene mucho dinero Venga, vamos Vamos, vamos Que seguro que sí Seguro que sí Además, si ya tiene como tres gatitas O sea, que adoptar No va a ser No le va a costar O sea, estoy convencidísimo Claro, y a nosotras Nos gustan mucho Masi Los animales Escóndete Ay, me escondo Nos escondemos Mira Masi Tengo una sorpresa para ti Escóndete la caja, hermanita Ah, vale, vale Hola, Mankri ¿Qué tal? Tengo una sorpresa para ti Bueno, dos sorpresas para ti ¿Qué sorpresas para mí? Mira, dos paquetes Uy, va Ábrelos 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 ¿Para mí seguro? Ahí está, sí, sí Para ti, para ti Bueno, venga, va A las de tres los abro Una ¡Los dos, las dos! Ahí está, la vez ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hola, señor alcalde! ¡Hola, Bluey! ¡Hola, Bingo! Somos tus paquetes de Amazon ¡Qué graciosas, eh! Señora, paquetes certificados Nada, que es para que las adoptes, ¿vale? Durante un tiempo que sus padres se han ido de vacaciones Y todo eso ¿Cómo que he parado? Pero, Pakri, ¿esas cosas se preguntan antes? Claro, te he preguntado De hecho, ¿quieres dos paquetes? Y te has dicho que sí Pero, Pakri, que sí estoy muy ocupado trabajando Bueno, y yo también, pero... A ti te voy a llamar Grisita Sí, son muy buenas No, ella se llama Neco Y a ti te voy a llamar Negrita Y esa es Kimi ¡Ley! Bueno A ver, a ver, a ver, un momento Pásalo bien, Masi Yo no puedo adoptar a Bingo y a Bluey Pero, ¿por qué no? Si se portan muy bien, ¿a que sí? Que no las puedo cuidar Que nos puede cuidar y que nos va a adoptar ¡Bien! ¡Bien! Vamos a jugar Bien, mira A Fornite A Fornite Que sé que es un juego bonito Pero, oye, no, mi ordenador no Que es mi herramienta de trabajo Pero que va a jugar Fornite y todo O sea, a lo mejor se hacen profesionales Fíjate Oye, oye Aquí, descargar Fornite Ahí está, mira, ya se está descargando ¡No, que eso es un virus! ¡Porque sale error! ¡No, no, no! ¡Porque sale error! ¡Oh, no! ¿Y cómo? Todos los archivos han sido borrados Ahí va A ver si no puedo jugar a Fornite Oye ¡Vaya caca de ordenador! El ordenador es una caca No me gusta ¡Qué olor! ¡Vacemos al sillón! ¡Está divertido! ¡No, no! ¡Lo siento! ¡No, puedo adoptarlo! ¡Fuera! ¡Fuera de mi casa! ¡Oh, va! Se lo ha cargado Se lo ha cargado el sillón Bueno Cosas que pasan, supongo ¡Vamos arriba! ¡Vacemos! ¡Yo no puedo adoptar a Ruyabingo! ¡Chicas! ¡Chicas! ¡Venga, anda! ¡Vámonos! ¡Que se están forando! ¡Fuera de mi casa! ¡Por favor! ¡Vaya habitación, señor alcalde! ¡Estoy muy cansada! ¡Vaya habitación! ¡Yo lo siento! ¡No os puedo adoptar! ¡Vaya a dormir! ¡Porque estoy muy, muy cansada! ¡Pero oye! ¡No, pero oye! ¡Oh, mira la que mona! ¡Pero Maykri! ¡Pero la que me has liado aquí en un momento! ¡Pero yo no! A ver, han sido ellas ¿Qué le hago? ¡Pero si que no me habías preguntado! ¡Eas directamente a entrar en mi casa! ¡Ya, pero bueno! Pues se los doy Hablo con Mago entonces ¡Y ya está! ¡Yam, ñam! ¡Buenos días, mundo! ¡Despertarse, señor al mundo! ¡Para ponerle un nuevo día en la ciudad de Patanobilla! ¡Bieeeen! ¡Chicas, chicas! ¡Que no quiere, vale! ¡Que no quiere! ¡Vamos a estar en la cama! ¡Oh, ahí va! ¡Me la he cargado también! ¡Lo siento, señor alcalde! ¡No pasa nada! ¡Pero no os podéis quedar aquí! ¡Lo siento! ¡Yo no os puedo adoptar! ¡Salgan! ¡Salgan! ¡Porque... ¡Estamos lachando, hermanita! ¡No nos quieren, alcalde! ¡No nos quieren! ¡Tienes que ir a otra casa! ¡Lo siento, chicas! ¡Perdone, señor alcalde! ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡Hasta luego! ¡Gracias, Marce! ¡Adiós! ¡En las siguientes elecciones no le vamos a votar! ¡No! ¡Yo tampoco! Voy a votar a Mago que me cae mejor y además, aunque tenga menos dinero y sea menos youtuber de éxito, me cae mejor. Bueno, pues ahora iremos a preguntarle a Mago pero antes vamos a ver si la gente le ha dado like y os podéis quedar conmigo. ¿Qué os parece, chicas? ¡Bien! ¡Deja su like! ¡Venga, vamos! Ya sabéis que esto depende de la gente que tienen que reventar el botón de like para que os quedeis pero a ver, a ver, a ver, a ver si se portan. Vale, vamos por aquí y... ¡Ay, no! Lo siento, no. ¡No, Jopeline! ¡No, no! ¡Ahí va! ¡Rayos y retruécanos! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Pues nada, pues a por Mago a ver, que seguro que os acoge, chicas. ¡Vamos a hablar con Mago que me cae muy bien! ¿Qué te pasa? ¡Ay, Mago Popo! ¡No me aguanto! Bueno, quédate... ¡Y vosotros! ¡Quédate tú aquí! ¡Quédate tú aquí! ¡Que no llego! 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 ¡Es Mago Caca! ¡Es Mago Caca! ¡Es Mago Caca! Vamos a por Mago y dice Mago Caca Mago Caca ¡Mago Caca! ¡Qué bueno! Mago Caca ¡Mago Caca! ¡Mago Caca! ¡Mago Caca! Estoy aquí editando un vídeo Voy a ver... ¡Vale! ¡Vale, Mago! Solo quería decirte pues una cosita Era si querías... ¿Qué pasa, Pancry? Oye, me ha parecido... Me ha parecido ver aquí algo o he visto algo como... ¡Ah! ¡Ay, qué susto! ¡Ay, muchacho! ¡Hola, Mago Caca! ¡Hola! Adoptar a Bluey, bingo ¿Te sientes solo? ¿Cómo? ¿Cómo que sí me siento solo? Eh... A ver, sí, últimamente estoy un poco solo pero bueno, disfruto de mi soledad Pero... ¡Pues no te preocupes! ¿Cómo? Ahora no hace falta que disfrutes de ninguna soledad Porque mi hermanita pequeña, bingo y yo vamos a vivir contigo ¿Cómo que vais a vivir conmigo? Oye, pero escúchame, Bluey, pequeñita Lo siento, pero yo es que tengo que hacer muchas cosas ¡Oye, luego si eso! No pasa nada, no te molestamos Luego, sí Pero, Pancry, ¿qué sé? Oye, ¿y bingo dónde está todo esto? Está en el baño ¡Bluey, Bluey! Ah, está en el baño Oye, Bluey... ¿Dónde está Bluey? ¿Bluey? ¿Bluey? ¿Se ha dormido ahí ya en mi cama? Oye, Bluey, pero... Mira, qué bonita Oye, sí que duermen, ¿eh? Están dormidos Oye, Bluey, escúchame una cosa Que no te puedes... Que tengo que terminar de editar los vídeos, ¿vale? Luego, si queréis, a la tarde-noche Vente, vente, Bluey, no te preocupes Que hay solución Ven aquí, que tengo una idea Ven, 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 ven Bueno, mago Hasta luego Ya nos vemos Bueno, que vaya bien, vale, chicos Yo cierrame las puertas al salir Que voy a seguir editando Hasta luego, vale Vale, hasta luego No nos quiere adoptar, mago Bueno, vamos a intentar una cosa más Y luego, si no, hacemos un juego, ¿vale? Madre mía, qué bueno, qué bueno Ay, vamos a por Bingo Que estará en el baño Vamos ahí, vamos ahí Ay, madre mía, chicos Si ahora mismo Nadie quiere adoptar a Bluey Bingo Pues luego lo dejo ahí en casa de mago Bueno, venga, por aquí Bingo ¿Cómo vas? Mira, ya he terminado El tirado de la cadena y todo Como buena ¿Y te has limpido bien, hermanita? Sí Sí, sí, sí Me he limpio el culete Bien como nos enseñó nuestra mamá Mira, vamos a ver Vamos a ver si la policía pues Os puede hacer algo Oye, ¿qué os ha dicho? ¿Qué os ha dicho, mago? ¿Eh? Seguro que ha dicho que sí Vamos a ver con él, ¿verdad? No, ha dicho que no Ha dicho que no ¿Cómo? Ha dicho que no ¿Cómo ha dicho que no? No, pero tú no te preocupes Bingo, no te preocupes Vamos a intentar una cosa Y ya luego pues jugamos después ¿Vale? 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 Venga, vamos a ver si por aquí Uy, perdón Bingo, por favor Por favor Oye, la policía Es que me ha sentado mal algo Ha adoptado un perro Puede adoptar a dos más Claro, pues por eso mismo Ya que estaba Chase Pues digo, a lo mejor Estáis más cómodas y todo Bien Hola 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 Hola, buenas ¿Qué? Hola ¿Queréis adoptar a dos perritas más? Eso, eso Ya que está Chase aquí ¿Me he pedido más aquí a la policía? Sí Y bien Ah, vale, venga Venga, me he pegado hasta la, venga Buena cabezazo, le he pegado al cristal Me he hecho un poco de... Está bien No pasa nada Yo la he leído en un momento Me estoy mareando ¡Ah, ah, ah! ¡Hermanito! ¡Ay, que sale mayao! ¡Que sale mayao! ¡Bingo! ¡Hermanito! Yo no entiendo nada ¡Hermanito! ¡Oh, Dios mío, no! ¡Adiós, ya, Lola! ¡Madre, bueno! ¡Ya me encuentro mucho mejor! ¡Bien! Bueno, vení por aquí Que os voy a enseñar En una nueva carta, ¿vale? ¡Bien, nueva carta! Aquí es donde nosotros Invinimos los carteles de buca ¡Vale! Por la impresora Y luego a eso Colocamos carteles, ¿vale? Pero vais a explotar ¡Venga! Vaya a explotarlas, o sea... Tengo aquí el despacho del comisario Esto no se puede entrar Porque es de poesía ¿Por qué? ¡Ahí va! ¡Mira qué linda la alfombra! ¡Ahí va! ¿Pero este libro? ¡Ay! ¡Es de verdad! Es un libro mágico Mira, aquí cuentan las historias ¡Eh! ¡Pero cuidado! ¡No lo carguéis! ¡No! ¡No! ¡No te paga conmigo! ¡Venga! ¡Fuera aquí todo el mundo! ¡Artecedentes! ¿Esto qué es? ¡Fuera aquí todo el mundo! ¡Ah! ¡Ay! ¡Se lo ha cargado también! Pero ¿qué dice? ¡Me vas a buscar poesía! ¡Venga! ¡Voy aquí! ¡Oigo! ¡Vale! ¡Vale! ¡No te cuentan! ¡Vale! ¡Vale! ¡Espera! Bueno... Pues aquí abajo es aquí la miñón ¡Ah! ¡Ah! ¡La prisión! ¡La prisión! ¡Dice! ¡Ah! ¡La miñón! Aquí es donde hay una tienda Y aquí van los malos ¿La habéis encerrado? ¡Ah! ¡Aquí está la tienda! ¡Ahora sí la hemos encerrado! ¡Vámonos! ¡Manita! ¡Corre! ¡Corre! pero en la prisión pero 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 casi que traveses a ver chicas a ver es que no quiero trabajar todo el rato como dice el yo tampoco he dicho que no quería hacer es que esto es un problema espérate a ver dejadme dejadme un segundo dejadme un segundo vamos a ver si la gente le ha dado like a ver no es que todavía la gente no le ha dado like es un poco ilegal lo que estas haciendo usando un ordenador del sistema público de la comisaria habia encerrado a un policia no se que es mas ilegal no se de que estas hablando esto era un juego si el juego vamos a hacer un juego final vale chicas si vamos a jugar un poco al escondite pero aqui en casa de mago vale vale pero no hagais ruido que mago esta grabando esta contando y no puede no puede pillaros de momento vale venga entrad entrad por aqui vamos en silencio hermanita se va cuidado vale silencio silencio quedaros aqui si queréis podes esconder en la caja vale vale perfecto si si me voy a esconder en la caja aqui y tu te puedes esconder donde querais vale chicas vale 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 os quedais aqui luego pues magos os veras o no vale vale bien adios silencio no me va a encontrar nunca a mi tampoco hasta luego hasta luego madre mía chicos vaya movida le he dejado ahora mismo a mago si queréis verla a continuación tenéis en la descripción el enlace del vídeo también tenéis aquí la tarjeta y también lo podéis ver en la pantalla final vaya movida que le he dejado mago pero en fin al final pues nadie ha querido adoptar a blue y bingo en minecraft